Vamos a calcular este límite. X tiende a 0, vamos a sustituir el 0 en el lugar de la X. Aquí 2 por 0 es 0, tenemos e a la 0, que es 1. Menos 2 por 0 es 0, obtenemos e a la 0, que es 1. e a la menos 0 es lo mismo que e a la 0, es 1. Menos, aquí es 1 también. 1 menos 1 es 0, entre 1 menos 1 es 0. Llegamos a esta forma indeterminada. Vamos a borrar eso para ver cómo podemos resolver el problema. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a reescribir la función de esta manera. e a la 2X, vamos a ponerla como e a la X al cuadrado. menos e a la menos 2X, vamos a ponerla como e a la X a la menos 2. x por menos 2 nos da menos 2X, x por 2 da 2X. Esta función, vamos a ponerla así, e a la X a la menos 1, x por menos 1 nos da menos X. Esta la vamos a dejar así, o sea que expresamos la función de tal forma que quede ahí e a la X. Para hacer el cambio, u igual a e a la X. Aquí también debemos hacer el cambio. Cuando X tiende a 0, ¿hacia dónde tiende u? U tiende a e a la 0, que es 1. O sea que u tiende a 1. Vamos a efectuar el cambio. Límite. En lugar de X tiende a 0, ponemos u tiende a 1. Aquí tenemos e a la X al cuadrado, pero e a la X es u, sería u cuadrada, menos e a la X a la menos 2, o sea u a la menos 2. Acá abajo, también vamos a poner u, sería aquí u a la menos 1, menos, esto es u. Ahí está. Vamos a borrar esto, para ocupar ese espacio. ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Qué les parece si factorizamos del numerador la potencia con menor exponente? Y del denominador también hacemos lo mismo. Arriba tenemos... Que factorizamos u a la menos 2, porque es la potencia con menor exponente. Queda multiplicada por... Para que se obtenga u cuadrada, aquí debo poner u a la cuarta potencia. Porque menos 2 más 4 es 2. Al multiplicar estas dos potencias. O sea, nos da este 2. Menos... Aquí va 1. Porque u a la menos 2 por 1 es u a la menos 2. Ahora... Abajo vamos a factorizar la menor potencia, que es u a la menos 1. U a la menos 1 multiplica a 1, para obtener u a la menos 1. Menos... Ahora, para obtener u... Aquí debo poner... U cuadrada... Para que menos 1 más 2 nos dé 1, que es el exponente de la u aquí. Cuando se multiplica u a la menos 1 por u cuadrada. Aquí se tienen potencias, cuyos exponentes no son negativos. U a la menos 2 entre u a la menos 1. Se restan los exponentes. Menos 2 menos menos 1 es menos 2 más 1, que es menos 1. Obtengo u a la menos 1. Aquí va u a la menos 1, que es u a la 1 abajo. U a la 4 menos 1 es, en realidad, una diferencia de cuadrados. Porque u a la 4 menos 1 se puede escribir como u cuadrada al cuadrado. Menos 1 al cuadrado. Es una resta de cuadrados. Se puede factorizar como la multiplicación de dos binomios conjugados. El primer término de cada binomio es la raíz cuadrada de esto. Al sacar raíz cuadrada de esto, se cancela este 2 con la raíz cuadrada. Y nos queda u cuadrada. Es lo que va aquí y aquí. Aquí más y aquí menos. Ahora, lo que va aquí y aquí es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado. Es obvio que es 1. O sea, la base de esta potencia, 1. Entonces, u cuarta menos 1 es esto. Esto voy a poner aquí. U cuadrada más 1 por u cuadrada menos 1. Esto se puede factorizar más, pero por lo pronto lo voy a dejar así. Porque observé acá algo. Observé esto. Esto es lo que va aquí. Pero yo quiero cancelarlo con esto. Lo que voy a hacer es, lo voy a poner por lo pronto así. En otro paso lo voy a reescribir. Es lo que va ahí. Esto va aquí. Decíamos que queremos eliminar estas dos cantidades. Para que se puedan eliminar, deben ser exactamente iguales. Aquí no están como iguales. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta cantidad la voy a multiplicar por menos 1. Voy a agregar aquí menos 1. Pero para compensar este menos 1, debo multiplicar por menos 1 otra vez. Pero ese menos 1 es una constante que voy a sacar del límite. Sale como un menos. Porque menos 1 equivale a un menos. Sería esto menos. Sería esto menos el límite. Cuando u tiende a 1. D. Aquí. 1 menos u cuadrada por menos 1 es. Cuando multiplico este 1 por este menos 1, obtengo menos 1. Es esto. Menos 1. Luego. Menos por menos más. U cuadrada por 1. U cuadrada. O sea que la multiplicación de este binomio por este menos 1 me da esto. Esto es lo que va ahí. Pero esto. Es lo mismo que un cuadrado menos 1. Entonces lo pongo mejor como un cuadrado menos 1. O sea, primero pongo este término y luego este. U cuadrada menos 1. Así. Lo puse así para que ustedes vean. Que estos no son iguales y se pueden cancelar. Y se pueden cancelar. Vamos a hacer eso. Menos. Entonces se cancela este binomio con este. Y me queda esto entre u. Ahora voy a sustituir este 1 ahí en el lugar de la u. Queda menos. 1 al cuadrado. Más 1. Sobre 1. Esto es menos. 1 al cuadrado es 1. Más 1, 2. Entre 1. Este 1 ya no lo escribo. Y esto me da menos 2. Este es el resultado del problema. Menos 2.